bendiciones de año nuevo para todos ustedes mis amistades mis familiares y suscriptores muchas gracias por su apoyo durante el año pasado espero continúen así en este año ahora tres refranes con relación al año nuevo que recién se inicia mal año entra nadando año de nieve año de bienes y el que no se queda año nuevo vida nueva recuerda quiere un poquito más se consiente y ten solidaridad para con los demás hasta una próxima estuvo contigo bebita